Tomen su lugar, por favor. Hoy comenzamos una serie que la vamos a trabajar una vez por mes aproximadamente, según las actividades, porque ahora viene el tiempo particular entre las vacaciones y las fiestas y qué sé yo. Pero por seis miércoles diferentes, uno por mes aproximadamente, vamos a tener escuela de crecimiento. Vamos a desatar una unción especial por cada persona que está en el ministerio y Dios va a traer revelación a cada uno de cuál es el plan grandote que tiene. Y lo van a poder capturar porque le vamos a dar herramientas, les vamos a traer... ¿Saben? Me di cuenta que por años hemos ido renovando el ministerio, hemos ido renovando el liderazgo con personas que se van añadiendo y muchos no conocen cómo empezó, no conocen cuál fue la visión que nos movió. Entraron a una iglesia grande. Entonces, a veces no entendieron lo que entienden los que estuvieron conmigo cuando éramos un puñado abajo de un árbol acá cerca. Entonces, personalmente, quiero volver a volcar sobre todo el liderazgo aquello que Dios nos movió en aquel tiempo. Porque ahora, cuando Dios mira lo que tenemos, dice, eso es pequeño en comparación a lo que estoy por hacer con ustedes. Así que ustedes van a ser los participantes de un nuevo escalón enorme de Dios para alcanzar lo que Dios tiene preparado para nosotros. Por eso los miércoles se están volviendo muy importantes y uno al mes va a ser Escuela de Crecimiento. Así que ya le pasaron un videíto de avivamientos para que vaya viendo los líos que hizo el Espíritu Santo en distintos tiempos. Vamos a ver otro ahora, antes de arrancar. Tommy Hicks, oriundo de California, Estados Unidos. Dios lo había sanado años atrás de una parálisis que los médicos consideraban irreversible. Hicks tuvo una visión de parte de Dios donde contemplaba América del Sur. Esto se le confirmó dos veces más. El pastor Osborne, quien debía venir a Argentina, desistió al sentir de parte de Dios que él no debía viajar. Finalmente, viaja Hicks a la Argentina. Cuando el predicador recién había arribado al país, solo tenía una idea, reunirse con el presidente. A pesar de que los organizadores le decían que eso era imposible, él se preparó y salió confiado a la Casa Rosada. Luego de haberse entrevistado con el secretario del presidente y hacerle una oración, logró llegar a Perón, quien no estaba de acuerdo con que se realizara una campaña evangelística, y menos, en un estadio de fútbol. Cuando Perón le manifestó el problema que tenía en su piel, lo cual los médicos no habían podido solucionar, Tommy no dudó en orarle y en ese momento quedó sano completamente. De esta manera el presidente accedió al permiso. Hicks salió ese día con la aprobación para hacer la campaña en el Estadio de Atlanta. El 14 de abril de 1954 comenzó este gran avivamiento en Buenos Aires. Las filas llegaban a varias cuadras alrededor del estadio. Cuando Hicks gritaba, La fe, todo lo puede, y en el nombre de Jesús les ordenaba que hagan lo que no podían hacer, allí se veía a las multitudes siendo sanadas y libertadas. Pronto se convirtió en primera plana en diarios y revistas. La radio hablaba de Hicks y las personas comenzaron a asistir de a miles. Del Estadio de Atlanta, cuya capacidad era de 45.000 personas, se trasladaron al de Huracán, que tenía mayor capacidad, y entraban 85.000. Luego de dos meses de intensa actividad, Tommy Hicks regresa a su ciudad, allí en Estados Unidos. El trabajo hecho en Argentina dio mucho fruto. Entre esos corazones que recibieron al Señor, estaba el del pastor Antonio Reyes, quien asistió allí por una enfermedad y recibió la completa sanidad mediante el poder de Dios. Escuchen, eso, denle un aplauso a lo que pasó. Eso fue una visitación a la Argentina en el año 54. ¿Por qué le estoy pasando estos videos de avivamiento? Porque sabe que a veces, cuando estamos sirviendo al Señor y pasa el tiempo, a veces nos quiere atrapar la rutina, y la rutina nos adormece. Me acuerdo que les enseñé hace algunos meses acerca de cantar de los cantares, cuando la novia, la iglesia, dice, yo dormía, pero mi corazón velaba. Y saben, la iglesia dormida, aunque en el fondo dice, espero que venga el Señor, no está activada. Y en esa historia que yo prediqué aquella vez, muestra cómo el Señor vino y ella demoró en salir y cuando salió ya no lo encontró. Y por causa de que no lo encontró, ella salió a las calles a buscarlo, dice, en ese pasaje de Cantar de los Cantares, hasta que fue golpeada por los guardias y dice, y me quitaron el manto. ¿Qué revelación fuerte acerca de que la iglesia no tiene que estar dormida para no perder el manto de Dios en sus vidas? ¿Me vas siguiendo o no? Entonces, ¿qué es lo que quiero compartirle con estos videos antes de transmitirles el mensaje? El mensaje hoy no va a ser una prédica de fuego, hoy va a ser una enseñanza acerca de cómo crecer. Ahora, ¿por qué le transmito? Porque quiero que usted grave en su espíritu, en su corazón y en su mente, que la iglesia rutinaria es una iglesia dormida y que hay un remanente que hace cosas diferentes. ¿Me sigue o no? Que se atreve a soñar a la estatura de Dios y no se acomoda a la vida religiosa que piensa todo en pequeño, sino que se atreve a soñar en grande. Esta iglesia comenzó soñando que cada persona de resistencia podía ser salva. Y eso sigue ardiendo en mi corazón, pero muchos líderes conocieron la iglesia grande y creen que se unen a una iglesia que ya era grande y que sigue así como está, cuando en realidad es solo parte de un proyecto muy grande que Dios tiene. ¿Me sigue en esto? Así que les voy a mostrar otro video de alguien que fue una inspiración en mi vida. Recién vimos la historia de Tommy Hicks que fue el primer avivamiento en Argentina de varios que vinieron. El que tenía que venir era el evangelista T.L. Osborne que entendió de parte de Dios que ese viaje no era para él y envió al hombre de Dios que tenía que venir. T.L. Osborne era un evangelista muy famoso. Él era un hombre que subía a una plataforma al que vino sin una pierna y lo subía, lo ponía en la plataforma y le hacía sacar una foto y lloraban y después sacaba una foto donde el hombre tenía las dos piernas. Subió con una sola y bajaba con dos. Eligieron traer un gigante, pero Dios para usar el avivamiento trajo un evangelista muy poco conocido. ¿Sabes por qué? Porque Dios muestra la gloria sobre él y no sobre otros. Yo he estado en predicaciones con T.L. Osborne. Me hice un viaje especial a Estados Unidos porque sabía que era una de sus últimas prédicas y lo escuché y me ministró y tengo grabado su mensaje y tengo anotadas sus enseñanzas que algunas veces las compartí también. El que les voy a mostrar ahora es un video que tiene que ver con otro evangelista que también fue de mucha inspiración por muchos años, que es el evangelista Reynar Bonnke, que hace pocos años murió. Ese hombre tiene el sueño, tenía el sueño de evangelizar África completo. Todos los países del continente africano él los quería alcanzar. Y tengo videos, y deben estar en YouTube, donde él, siendo un jovencito, agarra un puñado de pastores y decía, África tiene que ser salva, la gente tiene que salvarse, tenemos que ir a buscarlo. Y él buscó todos los medios para hacerlo. Y en sus últimos años, él tenía cruzadas con millones de personas. Él tenía el plan de superar los 50 millones de decisiones de salvación antes de morir y lo alcanzó. Y ver eso es impresionante. Ese hombre me ministró. Yo he querido la unción de cada uno de esos hombres. Viajé también al avivamiento de Pensacola cuando supe que él iba a estar allí. Yo sabía que hay avivamiento del don de Dios que está en nosotros por la imposición de manos. Yo quise el don de Dios que está en ese hombre. Y viajé a Pensacola. Viajábamos con liderazgo. En esa época era más fácil, digamos, movernos. Hicimos, no sé, más de una docena de viajes con líderes hasta Pensacola en medio del avivamiento. De Pensacola, ese es otro avivamiento. Y estaba como invitado este hombre. Y yo dije, no me voy a volver hasta que ese hombre no ponga su mano arriba mía. Y me acuerdo que estábamos en la iglesia. No era una iglesia muy grande, la de Brownsville, donde estaba el avivamiento de esa localidad de Pensacola en la Florida y cerca de Alabama, al norte. Y... Él se paró, ministró, predicó. Dije, en cuanto llame a correr, me peleé con algunos, pero me senté en segunda fila, al lado del pasillo. Cuando llame a orar, me tiro así en palomita. Y el hombre estaba predicando y en un momento dice, voy a orar por los ministros, que vengan. Y como mi inglés era lento y sigue siendo bastante lento y lo procesé, tracató, me parece, ah, sí, dijo que vaya. Cuando me vi, ya había 50 corriendo, así que me sumé a la corrida, pero ya quedé como en quinta fila. Y yo vi que oraba, ta, 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 y caían y se retorcían y otros no sentían nada y otros recibían. Y llegó a la segunda y empezó con la tercera y se fue a sentar. Y se terminó la administración. Y se fueron algunos a sentar. Y yo me quedé. Me miraban feo los sujieres, me miraban feo algunos pastores que estaban ahí. Me quedé con varios que estaban ahí. y él se sentó, comenzó una adoración para impartir. Dije, Señor, se sentó y estaba lejos allá. Dije, si me voy y me subo allá para decirle que me ore, me echan. Bueno, Señor, yo estoy acá para eso. Y mientras estoy diciendo eso, Reina Albonquet, se para y se viene al medio y me agarró un escalofrío así. Dije, Dios, no me diga que me hiciste eso. Y vino hasta donde estaba y me hizo tac, plum, al piso y se volvió a sentar. Éramos como 50 los que estábamos ahí. Dije, Señor, ¿sabes qué? ¿Sabes por qué vino? Lo tironeé. Eso es poner demanda. Y la verdad que desde ese día, sueño, sueño, sueño con que Dios haga algo muy fuerte y muy especial. ¿Amén? Y siempre busco avivar el don de Dios que hay en mí por imposición de las manos de varios de los grandotes que con los que hemos orado y hemos compartido muchas cosas. He estado cerca de esos hombres de avivamiento porque quiero ser un hombre de avivamiento. Y algunos dicen, ¡tremendo lo que han logrado! El mundo todavía necesito. Leí que ya no somos 7.500, somos 8.000 millones de personas sobre la tierra en este momento y que este es el tiempo de alcanzarlos, de alcanzarlos. Estamos haciendo un trabajo fuerte y se están añadiendo cientos de miles cada año a través de invasión y se están añadiendo miles aquí. Les digo que estamos volviendo a crecer mucho después de la pandemia. Yo los quiero bendecir a ustedes como líderes por eso y agradecer al cielo por sus vidas. Estamos volviendo. Les digo que desde que volvimos de la pandemia que éramos un puñado, después un puñado más grande, después ya una olla llena, y después una cacerola completa. Este fin de semana pasado en un solo fin de semana alcanzamos otra vez a los 13.500 personas como hace años que no lo hacíamos. Y no está parando. Hay un río nuevo. ¿Hay iglesias dormidas o hay avivamiento? Las iglesias dormidas entran en la rutina y no ven nada de estas cosas que Dios tiene preparadas. Para las iglesias dormidas la frase de Dios que dice cosas que ojo no vio ni oído yo ni han subido en corazón de hombre son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. que hay millones de cristianos que son salvos y le sirven a Dios y nunca alcanzan a ver nada de esto. Lo que pasa es que para ver eso hay que estar jugados en fe y hay que creerle a Dios. Le decía al Señor Dios mío cuando empezamos esto éramos unas ocho personas allá en la otra cuadra estábamos ahí iniciando fuimos a una carpa al frente donde ahora hay un barrio y después vinimos al árbol que estaba acá año 93 1993 y con un puñadito que estábamos orando de líderes éramos unos doce o trece ahí dijimos Señor arranca algo desde aquí que alcance las naciones un algarrobo un ranchito que se caía que los usábamos cuando yo vinaba y un cartel más grande que todo lo que teníamos y alguien de mi esposa me cargó y me dijo pareces la la ciudad de Hollywood puro cartel y atrás no pasa nada me dice ¿de acuerdo? y pero ambos sabíamos que Dios iba a hacer algo grande y yo le decía Señor si con ese puñado de líderes que teníamos ahí ese día pasó algo estábamos orando un grupo y había dos nuevos ahí en el grupo yo decía Señor desde aquí levantanos para alcanzar las naciones si hoy yo oro así no sé si ustedes alcanzarían a creer y a soñar como esos sin nada creían ahí porque a veces cuando tenemos lo grande parece que eso fuera lo lo estándar lo normal y uno de los nuevos estábamos orando así como oportuno Señor te pido una señal si esto va a suceder que venga alguien y se salve ahora mismo yo dije no para y si no viene ¿qué pasa? así que se yo y cuando antes que termine de hablar alguien golpea las manos Don Asdrúbal un abuelito que en ese momento nadie lo conocía un hombre del interior de ojos muy azules de ropa muy sencillita vivía acá a la vuelta y estaba así apoyado había alambrado en el frente y el nuevo dijo ahí está y salieron y yo seguí con el grupo y dos quedaron ahí y al rato lo trajeron y dijeron pastor él aceptó al señor y quiere sumarse a la iglesia y fue miembro nuestro hasta que lo mandamos al cielo digamos era un hombre muy mayor pero después me acordé muchas veces que lo habían pedido como señal y que la señal vino tal vez si alguien venía y me contaba lo que iba a pasar con invasión y con lo que estamos haciendo ya están confirmadas 39 naciones que hacen invasión ahora para 2023 39 naciones llegamos a cerca de 3000 iglesias cuando íbamos creciendo con invasión cada año y estaban comprometidas casi 4000 cuando apareció de golpe la pandemia el número estaba pero no se hizo quiero decirles que ya superamos las 3000 iglesias confirmadas con muchos meses de anticipación 3000 y cuantos 2900 iglesias me salió evangelista ya eran las 3000 2900 iglesias nunca tuvimos una cifra así con tantos meses de anticipación esos números los teníamos ya cuando faltaban 15 días para allá así que no sé a cuánto se irá ese número algo está pasando en las naciones ahora oraba en estos días y dije Señor quiero avivar el fuego que hay en mí que hay en el equipo que hay en cada uno de ustedes porque si éramos 8 o 9 esa vez y despertaste algo tan fuerte que incendió muchas cosas y nos permite ser una iglesia referente en este país dije Señor ¿qué hacemos si se prenden fuego los más de 3000 líderes que tenemos aquí? si con 18 hicimos los 8 que había ahí ese día líderes habremos tenido 10 o 12 en ese momento si con esos 12 líderes pudimos ver lo que se vio y se multiplicó así si ese fuego cae sobre cada uno de ustedes y los que están conectados no sé hasta dónde puede ser el siguiente salto de crecimiento ¿se anima a creer que Dios puede hacer algo especial? ¿te gustaría ser parte de una iglesia dormida? ¿te gustaría ser parte de una iglesia que hace líos extraordinarios y que rompemos todo pero no se apure no se apure no se apure quiero saber le advierto que es mucho más cómodo estar en una iglesia dormida y es mucho más esforzado y requiere ser valiente para estar en un lugar que sale a conquistar como la tribu de Judá ¿lo quiere igual? entonces sigo se en Dios porque lo va a alcanzar y porque va a llegar y porque usted va a ver cosas que nunca antes vio aleluya así que vamos a la al área de enseñanzas amén gracias Señor gracias Jesús espera que necesito llegar a la a la magia de la tecnología para poder ver aleluya ¿qué es lo que nos mueve o nos movió a hacer esto? lo mismo que a Cristo el corazón de Cristo el corazón de Cristo estaba apasionado en el cielo antes de venir el corazón del Padre también amó de tal manera que envió a su Hijo para que todo aquel que en el crea no se pierda mientras caminó en la tierra Jesús fue un apasionado de la salvación de las personas y quiero decirle que Él sigue apasionado como el primer día el Padre el Espíritu Santo el Hijo están apasionados en el cielo cuando usted llegue allá no va a encontrar gente indiferente va a encontrar gente apasionada y si el Señor no llegó a la tierra cuando llegue allá va a ver que hay una desesperación por la salvación de las personas en la tierra y que están mirando cada alma que pueda ser alcanzada y yo creo que debe ser demoledor para el alma de alguien estar en un lugar así apasionado y ver la iglesia dormida por eso Dios dice levántate tú que duermes aleluya Dios nos dio herramientas para la conquista fue el ADN de la iglesia desde el principio la iglesia tenía cuando teníamos esos 8 o 9 orando esos 12 líderes que éramos habremos sido unos 30 miembros en total esa era la iglesia con la que nos vinimos de allá para acá pero ya desde el principio nos movíamos en milagros la gente venía al ranchito ese o que venía debajo del algarrobo y recibía milagros porque Dios nos mostró y nos puso un ADN que yo quiero que usted lo tenga que es el evangelismo sobrenatural si eres un líder de esta iglesia o vas a ser un líder de esta iglesia y no estás operando en milagros estás a medio camino quiero avisarte que el manto de Dios es para cada uno de los que le hemos asignado autoridad para poder servir al Señor bajo este ministerio entonces es necesario que todos operemos y que lo que sucede en sus células lo que sucede en sus redes en lo que sea sea sobrenatural y se active hemos entendido que tenemos que ser como la iglesia del principio y como Pablo enseña en primera de Corintios 2 que cuando fui a ustedes ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría sino con demostración del espíritu y de poder para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres sino en el poder de Dios como hizo esta iglesia para crecer cuando la fe de las personas que vienen no está fundada solo en la sabiduría no está fundada en la sabiduría humana sino en la revelación de Dios y en el poder de Dios ese fruto permanece se afirma crece se desarrolla liderazgo y la iglesia crece como va a crecer tu célula como va a crecer tu ministerio y como Dios va a usar para cumplir tu llamamiento completo hasta que Él venga aquel que comenzó en vos la buena obra la va a perfeccionar hasta el día que el Señor venga no estás aquí para sentarte y ver qué pasa o a ver cómo mantenés tu célula y que tus tres ovejas no se vayan estás para atar al diablo y tenés autoridad y herramientas espirituales y para ganar aquellos que están perdidos de manera sobrenatural alguien me tiene que decir un amén son las herramientas que Dios nos dio evangelismo sobrenatural yo voy a activar ahora cuando terminemos una unción especial de evangelismo sobrenatural para que donde vayas a servir y donde tengas células y donde envíes como mentor envíes a otros a abrir células quiero avisarte que Dios va a transferir ese manto para que tu gente también haga evangelismo sobrenatural las personas van a venir a buscar un milagro y van a encontrar un milagro me dice amén otra arma la segunda que les voy a compartir son las células las células son grupos de evangelismo y de cuidado de personas las células son como en el cuerpo una unidad pequeña pero que unidas forman este organismo que somos usted y yo usted está formado por células de la misma manera el cuerpo de Cristo es uno solo y hay muchas congregaciones y las congregaciones también están formadas por células son grupos que tienen vida Dios desata presencia en las células desata milagros en las células como si fuera la iglesia y entonces para que nos congregamos si en la célula van todos porque cuando estamos unidos Dios desciende de una forma especial y porque amamos estar unidos nosotros no somos la iglesia del Señor como congregación la iglesia del Señor son todos los cristianos del planeta pero como congregación somos una familia que nos unimos en cada culto para estar juntos una de las cosas que hacíamos antes de la pandemia y que lo vamos a volver a hacer pronto es que para poder vernos todos los de la iglesia juntos que no nos podemos ver no nos podemos ver en los cultos porque necesitamos varios cultos entonces hacíamos un evento en un estadio y nos veíamos todos juntos y veíamos que somos muchos ¿cuántos entienden? entonces estoy orando para volver a eso en algún momento y tener el disfrutar eso pero también nos vamos a ver bastante más juntos cuando nos vayamos allá y nos juntemos en el portal porque entonces que nos juntemos 18 mil juntos ya nos va a mostrar que somos bastantes aunque tengamos que hacer dos cultos vamos a poder disfrutarnos de una manera especial al ver que somos un grupo grande ¿y por qué le gustan los grupos grandes? ¿para que saquen fotos? ¿salgan en el diario? ¿para qué? no cuanto más estamos unidos en adoración o en la palabra o en lo que sea más Dios desata cuando comenzamos yo le conté muchas veces a la gente pero hay muchos que tal vez no han oído la historia empezamos del algarrobo derribamos ese pobre algarrobo hicimos un templo de 10 por 15 y después lo hicimos 15 más adentro 10 por 30 y bueno empezamos a desarrollar a crecer hay mucho liderazgo y pastores que están desde ese tiempo y empezamos a tener visitaciones de demonios de todas clases nos venían a ver brujos brujas nos tiraban cosas nos hacían cosas nos decían cosas siempre dije señor ¿por qué dejas que vengan esas personas para las afuera? no hijo eso te hace más fuerte no señor pero y un día fue complicado porque se nos metió una bruja toda vestida de blanco con un turbante blanco y se sentó en el medio eso fue en la carpa antes de venir para acá ya desde ahí nos venían persiguiendo y me acuerdo que los hermanos estaban todos así yo hablaba y decía bueno vamos a cantar mi esposa tocaba el teclado ahí en la en la en la en la plataforma que se movía toda y yo estaba ahí con el micrófono y bueno vamos a alabar al señor veo que entra la bruja y se sienta en el medio de la carpa y éramos un grupito de 30 o sea que se notaba bien la bruja y todos los que estaban ahí que estaban así primero entonces les dije antes de cantar este no y vamos a cantar y cantamos una canción y la bruja se paraba y hacía así y la gente ya se te digo que la valentía de los hijos de Dios y la osadía del Espíritu Santo parecía que entonces les dije antes de cantar vamos a orar y vamos a orar en lenguas nunca desde que empezó la iglesia los escuché orar con ese fervor y ese fuego me hacían volar la carpa se le ponía roja la cara y un coso duro resumiendo se manifestó se enloqueció pateó todo di unas vueltas por el piso así se paró y salió corriendo con las manos levantadas y se fue por el medio de la calle y después dije señor viste como oraban y si le decís que vuelva entendí que nos hace fuerte la lucha ¿cuántos entienden? ¿saben por qué? porque nos saca de estar dormidos y nos levanta para hacer una iglesia de avivamiento pero toda esta historia la hice para decirle algo que cuando estaba cuando se manifestaban acá los bichos estos inclusive antes de edificar el templo teníamos el ranchito hacia el costado que ya había quedado en el terreno como una mejora le llamaban ahí se manifestó uno pero que estaba terrible y me acuerdo que lo atamos ahí hay otra no hay otra pero no se la voy a contar ahora si no los canso con las mismas lo que son de antes contala me dicen allá este se manifestó el hombre y dije llévenlo órenlo átenlo ahí hasta que yo termine de predicar porque se manifestó y me estaba predicando así que prediqué y se escuchaba afuera los gritos del hombre no teníamos el templito y lo llevaron al ranchito al lado que todavía estaba y ahí lo estaban liberando y yo desde el templo escuchaba y yo predicaba y qué sé yo no sé si la gente me escuchó o no porque gritaba así todos se ponían bueno terminé se fueron todos no teníamos mujeres no teníamos nada solo uno de los hermanos que me ayudaba y uno que era amigo de él que se quedó y lo tenían agarrado al hombre ahí así que con Alicia nos fuimos y le digo bueno respaldame en oración lo vamos a liberar y el otro empezó a patear sillas y ahí viene la anécdota que este viene el ayudante y yo le empiezo a orar predicaba con corbata en ese momento me sacó la corbata y le di al barrio en el nombre de Jesús empieza a hacer lío y le digo atalo atalo en el nombre de Jesús no con mi corbata no le digo no entendía nada de guerra espiritual perdí una corbata se me endemonió la corbata y entonces oramos largo hasta que se liberó el hombre y se sentó y nos contó que le daba mucho miedo haber renunciado a esos demonios porque estaba amenazado de muerte nos contó que lo habían hecho hacer baños de sangre y de no sé qué para prepararlo para venir a destruir la iglesia le digo ¿por qué te metes con esta? mira lo que es esto no hay iglesia más grande para que te metas no hay iglesia más importante ¿de qué te sirve parar esta? y dice me mandaron aquí porque ustedes están creciendo y hay que agarrarlos antes de que crezcan porque después el poder de la oración unida de ustedes no podemos detenerlos los queremos parar por eso cuando somos muchos el maligno no puede tocarnos no puede tocarnos y le aterra cuando le digo que estamos orando para hacer 50 mil congregados en el en el portal yo creo que se puede ¿lo creo o no? entonces por eso el Señor nos enseñó que para desarrollar una iglesia grande son necesarios los grupos pequeños ¿por qué? porque las iglesias grandes se convierten en una masa humana donde pocos se conocen con los demás en cambio cuando hay redes y hay células las células son un grupo de contención entonces cada persona que se salva cuando va a la célula sabe que es parte saben que conocen su nombre es un lugar donde pueda hacer preguntas donde cuenta sus problemas donde sirve al Señor aunque sea visitando un vecino siente que tiene un lugar dentro de la iglesia entonces cuando viene la iglesia aunque encuentre una multitud y haya muchos que no conoce haya muchas personas que no conoce él sabe que es parte de una familia ¿saben? cuando una iglesia es enorme le dije que este fin de semana congregamos 13.500 personas si no tuviéramos células y alguien empieza a venir sin esas células y un día se enfermó o se peleó con alguien y no puede venir y está necesitando ¿quién va a saber que él faltó? porque en la masa humana las personas se pierden porque me acuerdo que alguien me dijo yo prefiero una iglesia pequeña para que podamos cuidar a todas las ovejas y me pegó y dije Señor yo quiero cuidar a todas las ovejas pero también quiero que todos se salven necesitamos una iglesia grande como vos juntabas multitudes la primera salvación que hubo en Pentecostés fueron 3.000 personas entonces el Señor me dijo eso es un error es un paradigma porque una iglesia grande si tiene pequeñas familias que son las células entonces siempre van a estar cuidados atendidos y edificados ¿se entiende o no? entonces es muy importante dentro de la iglesia el ministerio de las células es muy importante que se hagan las células y también es importante cómo se hacen las células necesitamos formar liderazgo que refleje lo que hay en el corazón de sus pastores ¿saben? es una responsabilidad fuerte pero ese es el otro paso cuando hablo del discipulado es una responsabilidad fuerte liderar una ser maestro en una célula ¿por qué? porque son representantes del manto que Dios me dio entonces el manto no es mío está asignado porque el el maestro de una célula tiene el mismo precio que tengo yo como pastor de esta iglesia y el nuevito que viene tiene el mismo precio que él y que yo y que Reiner Bonn que quien sea no sé si me entiende pero hay una asignación de autoridad en la que Dios coloca mantos para cumplir propósitos entonces cuando se envían las personas a hacer células la responsabilidad de los que salen a hacer esa tarea es llevar la misma atmósfera que hay aquí tal vez nunca les enseñé a todos en forma personal como lo hacía en un principio y me di cuenta cuando una vez vi a un líder que le estaba hablando ásperamente a una ovejita nueva y entonces intervine lo abracé al nuevo charlamos yo le digo hijo no me estás representando el manto que te delegué no es ese nunca me viste hacer eso nunca me viste maltratar a las personas estamos mostrando el amor de Dios siempre o cuando alguien esconde cosas torcidas y va a las células y entonces miente y escribe vinieron 5 y eran 3 porque no quiere que le peguen un reto o hacen está fallando al manto que Dios nos dio y entonces la atmósfera que tiene que haber en la célula tiene que ser la misma de la iglesia una atmósfera de honestidad una atmósfera donde el único interese a Dios y el corazón de las personas que estamos alcanzando cuando va alguien y quiere ser interesado en ser más que otro para que lo aplaudan o para que lo suban a la plataforma o para que qué sé yo entonces ya está descarrilándose de la visión original por eso hoy les estoy hablando mi corazón abriendo mi corazón y hablando de esto porque Dios me dijo necesito que conozcan cómo nació esto necesito que entiendan qué razón motivó a que pase lo que está pasando y por qué alcanzaron lo que están alcanzando y por qué van a ir a donde van a ir ahora que es mucho más alto que lo que están ahora a ninguno de los que estábamos ahí en el principio le interesó ser visto ser importante y aún hoy no me interesa no me interesa casi me incomodan cuando por ahí pastores en algún lado me dicen pastor me llama la atención tu humildad sí porque teniendo tanta gente y yo qué tengo que ver con eso por qué podría haber cambiado simplemente queremos alcanzar a las personas y entonces cuando alguien dice wow 13 mil personas adentro ustedes son unos héroes no todavía siervo inútiles somos porque hay demasiados miles de personas en nuestra ciudad que todavía no fueron alcanzadas y somos muchos los generales que estamos peleando pero cada uno tiene que pelear para alcanzar lo más que se puede ¿cuánto me van entendiendo? entonces las células toman el espíritu de la iglesia y lo ponen en una casa al alcance del barrio al alcance de las familias entonces nuestra manera de crecimiento no sólo fue el evangelismo sobrenatural sino que se extienden como les diría en este momento casi 4 mil iglesias pequeñitas que son nuestras células hablan de Cristo en alguna parte de la ciudad uno no se da cuenta porque estamos acá y cuando vas a tu célula vos tenés conciencia de tu célula y nada más pero en esa semana en toda la ciudad 4 mil lugares se prendieron con la luz de Dios compartiendo lo que hay ¿saben? eso primero que fue tremendo que Dios nos haya regalado estar ahí pero ¿saben lo que es esa plataforma de 4 mil casas metidas por la ciudad para pegar un salto a los 50 mil? y ese no es el último hay más hasta que el Señor venga pienso pelear por salvar a uno más a uno más o hasta que me tenga que ir de acá si el Señor no viene a salvar a uno más y traer a otro más y alcanzarlos para el Señor sé que puede haber personas conectadas o aquí que dicen bueno para mí eso no me interesa mucho doy gracias al Señor porque Él me salvó y yo lo amo y le canto todo el día y suficiente para mí perfecto le bendigo por eso entonces esta enseñanza seguramente no es para vos pero sé que hay un remanente que está muy apasionado pensando que un día nos vamos a encontrar con Él y ahí sí que va a empezar el tiempo largo esto de acá son 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 minutos nuestra vida en la tierra es nada y a medida que pasan los años usted se da cuenta que no es nada hoy me paro a mis 62 años y digo Dios mío ¿cómo fue esto? yo pensé que claro cuando yo tenía 20 años 18 en 5 años sucedían tantas cosas que terminé que empecé en la universidad que conocí un amigo que me fui para allá que me mudé en esa edad uno vive muchas cosas pero después parece que le ponen la aceleradora y te vas y te vas y te vas y te vas y te das cuenta que la vida en la tierra realmente la Biblia dice que es como un suspiro es lo que dura una flor antes de secarse pero cuando vayamos a la eternidad yo quiero subir bien equipado diciendo Señor los pocos minutos comparado con la eternidad los pocos minutos que me tocó vivir en la tierra los peleé para este momento y voy a ir equipado Señor y porque te amo y porque por tu amor vos me salvaste yo quiero hacer aquello que te gusta y vos moriste porque amaste a las personas del mundo muchas de las cuales todavía no son salvas y Él las está amando ¿saben? yo las voy a ir a buscar y algunos me están siguiendo en esto y algunos me siguen en la locura de decir Pastor entiendo que estamos en una iglesia grande pero no me preocupa uno dice ¿para qué quiere más grande? no, no quiero más grande quiero más gente más almas salvadas más líderes que puedan salir más recursos para poder enviar más personas a las naciones más recursos para poder recursos humanos para entrenar gente quiero preparar 10 mil pastores que vayan y cubran la nación y vayan a otro lugar quiero preparar necesitamos movilizarnos y levantarnos de donde estábamos dormidos Dios me está hablando que en estos meses de fin de año y de principio del otro viene un rompimiento rompimiento esa palabra usaron profetas de México de Paraguay profetas de Argentina que me están diciendo Jorge Dios me mostró que viene un rompimiento cuidado que se viene y aquellos que están listos se están trotando conmigo listos para salir a conquistar y a tomar lo que Dios nos muestre nos da el barrio de la esquina vamos nos entrega una nación vamos nos entrega un lugar que hay que pelearlo lo peleamos en el nombre del Señor así que el ADN de la iglesia es evangelismo sobrenatural y células llenas de amor y de poder de Dios no haga ministerio por debajo de eso alcance esa estatura haga milagros y ame con todo su corazón enseñe con amor corrija con amor ministre con amor evangelice con amor y con poder sobrenatural de Dios me dice amén aleluya células son de Dios las células son bíblicas hechos 5 dice cuando empezó la iglesia y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo ellos lo hicieron nosotros lo vamos a hacer también amén la iglesia de los apóstoles en hechos 20 dice y testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo ahora he aquí ligado yo en espíritu voy a Jerusalén sin saber lo que me va a acontecer ese versículo no era pegué el versículo equivocado bueno ahí en el hechos 20 está búsquelo y dice y predicar la fe del Señor Jesucristo en el templo y en las casas me dice amén aleluya lo tercero que activa es que Dios nos mostró que tenemos que formar liderazgo saben el Señor nos mandó a preparar las personas formarlas para que hagan la obra de Dios que vamos a conquistar por eso hacemos tanta insistencia en las escuelas en los retiros de hecho el lunes tenemos un retiro a las ocho y media de la mañana ¿me confirman así el horario? Alicia o allá el equipo a las ocho y media de la mañana está bien un retiro de maestros de células mentores a las ocho eso es falta de misericordia bueno es a las ocho de la mañana así que madrugue porque como dice la Biblia el que madruga no dice la Biblia eso entonces a las ocho de la mañana el lunes vamos a tener un retiro ¿para qué hacemos esos retiros? esto es para maestros mentores y los grados superiores del ministerio no es para todos no invite a los demás vamos a tener una en la mesa un lugar donde los vamos registrando y confirmando que son maestros porque cuando vienen nuevos no tengo la libertad de hablarles como puedo hablarles cuando vienen los que sirven al Señor ¿se entiende? bueno voy yo con todos mis discípulos no, no venga vengan todos los que son maestros de células para arriba maestros y mentores ¿estamos de acuerdo? bien ¿por qué hacemos eso? porque el Señor nos enseñó que la clave para poder crecer es formar discípulos el Señor dijo vayan y formen discípulos a todas las naciones ¿por qué? porque no es sólo hacer células y ganarlos sino formarlos equiparlos para poder enviarlos ¿se entiende? ¿por qué? otra de las historias que siempre conté a los nuevos y tal vez usted no la ha oído que una vez yo estaba orando y pidiéndole al Señor que salve las almas que salve las almas Señor salva las almas mandame las almas y llorando y el Señor me dijo me encanta que pidas por las almas porque te quiero dar pero me estás pidiendo como si yo no te las quisiera dar claro que te las quiero dar y entonces ¿por qué no me las das Señor? mandame 10 mil 100 mil mandame las 50 mil que te pido dijo hijo si te las mando como deseo con toda mi alma no podrías pastorearlas necesitas que dijo Pablo que dijo Jesús a sus líderes a la verdad la mies la cosecha la gente las almas que nos quiere dar son muchas el problema por la que no te da es porque los obreros son pocos entonces dice cambien su oración rueguen al Señor de la mies que envíe obreros los comprometo a que en sus oraciones añadan Señor necesitamos más obreros en la iglesia necesito obreros en mi célula necesito obreros en mi red necesitamos obreros en la iglesia ¿me sigue o no? y los obreros no son solo maestros de células son personas que sirven a Dios uno en una célula otro en una cámara otro en el sonido otro guiando la adoración en lo que sea pero necesitamos obreros que vengan y cuidan y atienden a la gente ¿se me va siguiendo o no? ¿me sigue? Aleluya entonces tenemos que formarlos solo ahora le hago esta reseña nada más formarlos y formar líderes van a ocupar otro lunes otro miércoles un miércoles les voy a mostrar como activar su célula para que se vuelva gigante otro miércoles les voy a enseñar como levantar obreros que lleguen a tener una estatura gigante hombres y mujeres de Dios que sirvan con poder ¿lo quiere o no? en otra vamos a hablar del evangelismo sobrenatural también pero no quiero cerrar esto sin soltarles el pasaje de base de todo esto Aleluya uy el formación de liderazgo está muy bueno pero no me da el tiempo tengo que saltearme todo esto se los voy a dar en otro momento ahora le voy a hablar del que no quiero dejar de hablarles porque es el primero y el más importante de todos y tiene que ver con el movimiento del Espíritu Santo con la persona del Espíritu Santo Espíritu Santo te pido que descienda Señor esto está muy suave chicos te pido que descienda con poder que descienda con poder te pido que abras el entendimiento de cada uno Aleluya el Espíritu Santo es el Señor de la Mies no le voy a dar tampoco esa enseñanza ahora se la voy a compartir el Espíritu Santo me dice que hay que ministrar ahora que Él va a soltar algo tienen que saber que el Señor de la Mies Dios dijo rueguen al Señor de la Mies que envía obreros a su Mies ¿quién es el Señor de la Mies? el Espíritu Santo el Espíritu Santo hablaba con Pablo hablaba con los ancianos de la iglesia hablaba con los que estaban organizados y decían nos ha parecido bien a nosotros y al Espíritu Santo que aparten a Bernabé y a Saulo para la obra del ministerio que yo he preparado el Espíritu Santo estuvo con ellos todo el tiempo Dios les dijo no vayan a ser discípulos se me quedan encerrados hasta que venga el Señor de la Mies porque si no hay líder no van a poder hacerlo necesitan moverse le invito a que se ponga de pie para empezar a ser ministrado por el Espíritu Santo solo les leo el pasaje de Zacarías dice en el libro del profeta Zacarías entonces el ángel que había estado hablando conmigo volvió y me despertó como si hubiera estado dormido fíjese todo lo que pasa después que usted se despierta se anima que venga un rompimiento de Dios sobre su llamado sobre su ministerio sobre sus bendiciones si Dios te quiere despertar Dios te quiere despertar aleluya por favor muevele el hombro al de al lado para que sepa que Dios lo quiere despertar así nomás la movida Dios te quiere despertar no lo acaricia despertalo si usted lo acaricia si eso duerme tiene que ser así como despertate escuche volvió el ángel y me despertó como si hubiera estado dormido y me dice que ves yo te estoy mostrando cosas y te pregunto que ves ahora como dijo el ángel y dice ve un candelabro de oro macizo con un tazón de aceite encima alrededor del tazón hay siete lámparas y cada una tiene siete conductos para las mechas me hace acordar la menorá la lámpara de siete brazos que representa la palabra que se la palabra nos ilumina lámpara es a mis pies tu palabra pero se ilumina con aceite que es el espíritu santo también veo dos olivos uno a cada lado del tazón que es eso que el aceite de las lámparas se termina como le pasó a las diez vírgenes la mitad de ellas se les terminó el aceite pero la lámpara de Dios no se termina porque está pegada y unida a la fuente que es Jesucristo la fuente del olivo es el que produce el aceite la lámpara de la luz de Dios nunca se va a apagar el espíritu santo siempre estará ahí hasta el día en que nos vayamos todos es el espíritu santo dice él les enseñará todas las cosas él es la luz y la que le da luz a la palabra es él y entonces le pregunté al ángel que es todo esto mi señor que significa no lo sabes preguntó el ángel no mi señor le contesté profeta estaba teniendo una experiencia espiritual que es esa lámpara que es el aceite que es ese mover entonces me dijo el señor dice a Sorobabel cuando vio lo del aceite escuche no es por el poder ni por ejército ni por la fuerza sino es por mi espíritu dice el señor de los ejércitos celestiales saben vamos a conquistar 50 mil 100 mil y hasta los 8 mil millones de personas que viven en la tierra no por fuerza sino por el espíritu del señor en nosotros es la lámpara de Dios mostrándonos equipándonos enseñándonos es el señor de las mías liderándonos a todos un liderazgo de fuego no es con ejército no es con fuerza sino por mi espíritu es el señor de los ejércitos celestiales cuando habla de Sorobabel bien Sorobabel puede representar al mismo espíritu santo y dice que la iglesia que se mueve en el poder del espíritu santo se vuelve invencible invencible no lo ataca la rutina ni nada crece nada sigue diciendo versículo siguiente nada impedirá el camino de Sorobabel del espíritu santo de la iglesia nada impedirá el camino de Sorobabel ni siquiera una montaña gigantesca pues se convertirá en llanura delante de él no importa las murallas que el diablo ponga para que logres el desarrollo de tu ministerio si vas ungido con el espíritu santo por más gigante que sea la montaña va a caer me dice amén y cuando y cuando Sorobabel el espíritu santo coloque la última piedra del templo en su lugar cuando Sorobabel coloque la última piedra del templo en su lugar sabes que el espíritu santo está edificando la nueva Jerusalén con piedras vivientes que somos usted y yo y cada piedra al ser rescatada va ocupando el lugar que le corresponde y un día se va a terminar la obra antes de que seamos arrebatados y la nueva Jerusalén baje al cielo vestida como una novia de gloria va a llegar un día en que se termina y me encanta como lo describe y cuando el espíritu santo Sorobabel coloque la última piedra del templo en su lugar el último salvo antes que el señor venga la gente gritará Dios lo bendiga Dios lo bendiga ese día ese día el señor tal vez diga sentado en su trono hecho está hecho está hasta aquí llegamos hecho está el señor empezó la iglesia el espíritu santo Sorobabel empezó el fuego y la edificación de la iglesia cuando vino en Pentecostés y él la sigue acompañando hasta que coloque la última piedra de ese edificio gigantesco y dice Zacarías después recibí otro mensaje del señor escuche Sorobabel el espíritu santo es quien colocó los cimientos de este templo en Pentecostés y él los terminará así ustedes sabrán que el señor de los ejércitos celestiales me envió el padre envió a Cristo y el padre envió la promesa del espíritu santo y sigue diciendo así escuche por favor que Dios le habla al espíritu líderes benditos maestros de célula obreros de Dios no es con ejército nada te puede detener ni la montaña más grande va a quedar porque el espíritu santo está con nosotros y dice este mensaje por favor hablas oído no menosprecien estos modestos comienzos yo leí esto abajo del algarrobo no menosprecien estos modestos comienzos no menosprecien la pequeñez de tu ministerio de tu célula no menosprecien pues el señor se alegrará cuando vea que el trabajo se inicia cuando te ve arrancar dijo listo bandera cuadros arrancan la carrera y empiezan a crecer y viene el rompimiento al señor le alegra cuando vea que el trabajo se inicia escuche y que la plomada está en las manos de Sorobabel la plomada es lo que indica la dirección de lo que se está construyendo la iglesia independiente tiene la plomada en su propia mano pero los que estamos llenos del Espíritu Santo le damos que él edifique y él ve que el trabajo comenzó y la plomada está en manos del señor de la mies él está marcando la edificación de lo que viene este es un sueño de Dios no es el sueño de su pastor no es el sueño que Dios te puso a vos es el sueño de él que nos dio el privilegio de compartir mucha gente vive su vida tratando de alcanzar sueños yo quiero gastar la mía y te animo a que hagas lo mismo vos por alcanzar el sueño de él porque a esos Dios le dice buen siervo y fiel sobre lo poco has sido fiel sobre lo mucho te pondré Espíritu Santo vamos a conquistar este mundo vamos a ver un rompimiento y vamos a ver un crecimiento nuevo sacanos del sueño señor sacúdenos señor para que nos despertemos esta esta pandemia nos sacudió a todos Dios mío despertanos ahora y empieza a llenarnos llenos 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 y una vez Isaías se le abrió el cielo y justo lo escuchó hablando al Padre con el Hijo y con el Espíritu Santo y soltó una palabra que decía a quien enviaré y quien irá por nosotros Isaías escuchó y gritó algo que no estaba en la letra de ninguna canción le brotó del corazón eme aquí envíame a mí cuando Dios abre la boca su palabra es eterna sigue sonando a quien enviaré sigue sonando quien irá por nosotros sigue sonando quien se atreve quien se atreve a ser obediente al llamamiento de Dios un día soñé que íbamos a ver esto que estamos viendo y ahora mis sueños son terriblemente más grandes soñaba con estar en un forever lleno alguna vez y lo llenamos como cinco veces ¿sabe lo que sueño ahora? ver ciudades enteras convertidas al Señor ciudades enteras levantando sus manos y gratando tú eres el hijo de Dios tú eres el Señor y Dios me dice lo vas a ver hijo y algunos privilegiados también que van a venir también a hacer eso que se unen que se animan que lo creen mi sueño es que antes que yo me tenga que ir de esta tierra vea naciones enteras en avivamiento que son las señales del fin pero ¿saben qué? no es cómodo nuestra carne quiere descansar nuestra carne no quiere problemas nuestra carne quiere estar en la zona media donde no hay presiones y Dios dice quiero que sean dignos hijos del león de la tribu de Judá el león de la tribu de Judá el león de la tribu de Judá no tenemos una canción que hable de ir a servirle alguna que se acuerde que sea nueva aleluya escribí una el otro día le voy a pasar que le pongan melodía aleluya necesitamos si alguno escribe canciones escribe lo que está sintiendo ahora escribe lo que está pensando escribe lo que le está diciendo al Señor y si sabe le pone melodía y si no nos da a nosotros le vamos a poner melodía no vuelvo atrás si tu mano hasta aquí me ayudó no vuelvo atrás Dios me dio una promesa no vuelvo atrás que los que íbamos a engendrar en el ministerio que cada uno de ustedes iban a ser reyes sacerdotes y que muchos de ustedes iban a heredar naciones que a muchos de ustedes Dios le iba a dar ciudades Señor no vuelvo atrás necesito que hagas un pacto un compromiso decirle no le digas algo tan no le digas algo tan genérico aquí estoy para servirte yo le pido que sea más concreto y dígale Señor me comprometo con el crecimiento de tu iglesia me comprometo con la extensión del reino me comprometo con ser parte de este avivamiento que va a extenderse a las naciones me comprometo me comprometo servir a Cristo he decidido servir a Cristo líderes de la vieja camada los del tiempo los del tiempo los del tiempo de la Edison vuelvan a tomar la frescura de creer locuras cuando llegamos a esta altura creímos que lo habíamos logrado vuelvan a soñar vuelvan a creer Señor Señor no voy a menospreciarlo poco servir a Cristo no vuelvo atrás no vuelvo atrás he decidido en ese olvido que te voy a servir a Cristo oh si Señor he decidido te vas a extender te vas a extender he decidido servir a Cristo no vuelvo atrás no vuelvo atrás escuche el Señor me muestra que Él está por hacer un cambio en aquellos que le crean vamos a seguir cantando en un momento esta canción pero el Señor lo que me habla es que muchos de ustedes vienen sirviendo al Señor pero estaban siendo traídos como con riendas medio empujados o tironeados y Dios dice que los que van a conquistar estas locuras de Dios no están atados con riendas sino que son los que despliegan alas como las águilas y vuelan y alcanzan los sueños de Dios están bajo su presión pero no están atados ni perseguidos ni presionados están volando en las alturas de Dios Dios quiere que hoy cuando le hagas la promesa de que vas a caminar con Él le des permiso de darte alas para que nunca más nadie te tenga que empujar para el servicio para hacer algo sino que vueles con Él imagínese con unas alas enormes de dos metros setenta cada lado agitándose y usted tomando altura ahora sí con fuerza le decimos lo he decidido te voy a servir Rey de gloria te voy a servir no seremos una iglesia dormida no seremos una iglesia dormida oh sí Señor ahora tenga un momento usted con Dios olvídese olvídese de mí olvídese del de al lado olvídese de su esposa de su esposo por un momento conéctese usted solo con Él háblele cántele y escuche la cruz está ante mí el mundo atrás quedó la cruz está ante mí el mundo atrás quedó la cruz está ante mí el mundo atrás quedó no vuelvo atrás no vuelvo soltamos con el Espíritu quiere levantar al cielo sus manos a modo de consagración vengan los ministros conmigo acá arriba por favor no vuelvo no vuelvo no vuelvo no vuelvo atrás he decidido con toda la fuerza ministros ministros solo ministros por favor he decidido he decidido Señor seguir a Cristo he decidido servir a Cristo no vuelvo atrás no vuelvo atrás amados esta prédica era para ustedes necesitamos un rompimiento necesitamos rejuvenecer por dentro la locura de nuestro llamado cuando el ministerio crece y hay personas que nos ayudan a veces nos volvemos ejecutivos de oficina díganle algo a él con sus bocas que su corazón sea un altar para activar este fuego yo los voy a ungir con aceite apartándolos para un nuevo llamado pero ese fuego que va a venir viene sobre un corazón que es un altar ardiendo Señor yo te prometo yo te digo yo voy a hacer esto te pido perdón Señor si si me puse más pretencioso si me puse más cómodo si sueño menos si sueño menos háblale háblale lo que hables con Dios será lo que se va a activar ahora y oigo a Dios decir si supieras lo que tengo delante si supieras lo que tengo delante si en este momento Dios los lleva al cielo les va a decir a ustedes buenos siervos y fieles porque han dado todo para servir al Señor pero Dios dice se animan a renovarse y a creer que lo que estamos pisando es la pequeñez es un lugar modesto es un lugar modesto comparado con lo que viene es como que estamos de nuevo debajo del algarrobo y en el ranchito que lo único que tenía era un cartel grande es creer que esto que tenemos es un lugar modesto comparado con lo que Dios nos quiere traer veo decenas de mega iglesias formadas decenas 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 establecidas la unción con aceite es una activación de consagración para servir a Dios con la sencillez con la que empezamos apartada para servir a Dios apartada para servir a Dios vuelvan a ser los de antes en el corazón apartada para servir al Señor apartado para servir al Señor apartada para el servicio consagrada para el servicio es una nueva consagración para el servicio son muy grandes la cosa que hay sobre ustedes chicos muy grandes muy grandes muy grandes muy grandes muy grandes ustedes y sus hijos van a conquistar naciones como al principio como al principio si dice el Señor no se que le esta preguntando pero el dice si fuego sobre el ahora wow hay una luz nueva hay una luz nueva en su llamado hay una luz nueva a los fieles en la espera yo les doy grandes cosas dice el Señor fuego sobre ellos ahora Dios me dice que le diga todo el equipo aquí que le diga todo el equipo aquí sobre lo poco han sido fieles ahora viene el nuevo tiempo sobre lo mucho los voy a poner los que estaban atrás vengan abajo adelante lo que no lo que no le jore Dios dice y que yo te hable esto antes que vengas hoy te lo dije te lo dije te levanto como una fortaleza de fe para empujar a tu esposo no frenarlo para guiarlo a conquistar cosas nuevas y te entrego cosas nuevas a ti también ahora ahora consagrada y apartada para Dios en el nombre de Jesucristo de Nazaret no me faltó nadie aleluya su descendencia le dará naciones no sé exactamente cuál es el plan de Dios contigo pero sé que es un plan enorme 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 aquellos que quieren decir Señor quiero formalizar mi compromiso con la expansión del reino quiero formar mi compromiso con el corazón ardiendo de Dios por los perdidos quiero ser ese puñado que elegiste quiero ser de esos si es así entonces recibí una impartición de unción que el equipo va a soltar sobre ustedes me gustaría que haya seis voluntarios por lo menos tres o cuatro matrimonios que vayan a las sillas y los otros se meten acá porque acá les va a llevar más tiempo meterse en la gente pero yo quiero que allá atrás algunos vayan derecho atrás para orar por los que están más atrás a ver si tenemos unos voluntarios que vayan allá pueden ser dos matrimonios en cada pasillo aleluya y los que están aquí adelante todos los demás ministran a todos los que vinieron al frente para hacer una consagración con aceite ahí les entregan el aceite con toda la fuerza mientras espera la unción con toda la fuerza mientras espera la unción con toda la fuerza mientras espera la unción no vuelvo atrás no vuelvo atrás no vuelvo atrás sí señor he decidido servir a Cristo he decidido servir a Cristo he decidido señor te pido que honres es la decisión de cada uno se desatan bendiciones en sus familias en sus hogares se desata una protección especial del cielo en cada uno oh sí señor la cruz está de mí el mundo no vuelvo atrás no vuelvo atrás no vuelvo atrás me he decidido servir a Cristo me he decidido señor te voy a servir no con una iglesia adormida no con una célula adormida no con un ministerio adormidado quiero ver las locuras que vieron estas personas quiero ver esas locuras sacame de lo común Dios mío tiempo nuevo de nueva fe sino... my name of my name oh no mi name of my name WordPress me he decidido servir a Cristo He decidido Segur a Cristo He decidido Segur a Cristo Sí, Señor Pedro Pedro No se olviden también de su gente en la silla, ¿no? Están ahí, porque los mandé para allá Y yo los bendigo a los que se están consagrando ahí Los bendigo Envío palabras Declaro fuego Declaro fuego Señor, que en cada toque Del aceite en cada uno de ellos Se active la pasión más tremenda que hayan visto en sus vidas En el nombre de Jesús Y me levantaré como las aguas Por el poder de tu amor Cúbreme Cúbreme Y me levantar Y me levantaré Cúbreme Con tu amor Y me levantaré Y me levantaré Como las aguas Por el poder de tu amor Padre Padre Y me levantaré 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 Como las aguas Y me levantaré Y me levantaré Y me levantaré Y me levantaré Y me levantaré